Cambiamos de tema, en Quipama, Boyacá, se registra una grave emergencia por cuenta de un fuerte aguacero. Varias quebradas se desbordaron y más de 200 personas están afectadas. Jairo Niño, ¿cuál es la situación hasta ahora? A esta hora continúan las autoridades, organismos de socorro y la misma comunidad trabajando, realizando esa limpieza en esos puntos afectados por esta emergencia. Pero es que les cuento, son más de 40 las viviendas con algún tipo de afectación. Además, más de 30 derrumbes en vías secundarias y terciarias de esta región de Boyacá. Los habitantes de Quipama, Boyacá, pasaron la noche en vela. Fueron cerca de tres horas que duró la tormenta, que acabó con viviendas, vías y sepultó muebles y enseres. Nosotros estábamos durmiendo cuando escuchamos que llovía y escuchamos un ruido, nos levantamos a mirar. Cuando nos dimos de cuenta era que bajaba la avalancha. Como doña Rosa, que perdió sus animales y lo poco que tenía, decenas de familias también resultaron damnificadas. En el sector urbano como en lo rural, en el sector urbano tenemos cerca de entre 40 y 50 viviendas afectadas. Unas con pérdida total y otras con pérdida parcial, pero de gran consideración. En las vías tenemos cerca de unos 50 deslizamientos en las diferentes vías del municipio. Las calles del pueblo, en su gran mayoría, quedaron tapadas de lodo y escombros. Cinco personas resultaron heridas. Dentro de ellas tenemos a la señora Marta, una señora que fue arrastrada por la corriente del agua cerca de unos 400 metros y la llevó hasta un sector de la parte baja del municipio, con heridas bastante considerables. Los afectados permanecen en albergues temporales. Por el momento ayuda al Estado, a los damnificados y pues ayuda a agarrar todo el alcantarillado, porque este pueblo no tiene nada de alcantarillado en este momento. Sentimos esa necesidad y aclamar en este momento, de manera respetuosa, a nuestro querido presidente y a nuestro querido gobernador que ayude a nuestro pueblo, que pongan los ojos en el municipio de Quipo en este momento que tanto lo necesita. Varias hectáreas de cultivos y pastos se perdieron. Ayuda para destapar el sistema de alcantarillado de este municipio es lo que piden de carácter urgente desde la administración municipal, pues se podrían estar generando nuevas lluvias en horas de la tarde. Desde Tumbo, Jairo Niño, Noticias Caracol. Muy lamentables esas imágenes, Jairo, gracias. Y en Chocó, el invierno también ha generado emergencias. En el litoral de San Juan, más de 120 familias resultaron afectadas. La escuela y la iglesia de la población quedaron destechadas. A causa de las fuertes lluvias que han caído en San Antonio de Togoromá, en el litoral del San Juan, los computadores que utilizarían los niños a partir del lunes en su escuela quedaron inservibles. Se mojaron algunos equipos de cómputos. Computadores que nuestros hermanos indígenas, en este caso la población infantil, estaba utilizando para poderse hacer a sus clases de forma virtual y a través de la alternancia. En el resguardo de Pichimá, 109 familias resultaron afectadas por un fuerte vendaval. Por eso, como pudieron, mientras llegan las ayudas, organizaron techos improvisados en las viviendas. Y también hubo daños de los cultivos de siembras, como banano, papachina, caña y otras cosas más. El balance preliminar que entrega la Unidad de Gestión del Riesgo reporta afectación en 120 familias de cinco comunidades afro e indígenas, también en dos escuelas y una iglesia. Donde evidenciamos todas estas pérdidas que tuvieron esas familias de esas viviendas, porque ese fuerte ventarrón arrasó con todos esos cultivos, los tumbó. En este momento no tienen ellos de dónde susitir. Y aunque la Alcaldía del Litoral del San Juan gestiona la entrega de las primeras ayudas, se necesita más apoyo por parte del gobierno nacional. Que también nos colabore, nos ayude a prestarle unas ayudas a estas comunidades. El Comité de Atención y Prevención de Desastres de esta zona del país mantiene activa la alerta por las lluvias que aún no cesan.